Abogado Guillermo Pous confirma que Juan Gabriel está vivo, siempre lo supe, año 2024. No hay nada oculto ni nada que pueda esconderse 100 años, y es que luego de que el periodista Jorge Carvajal fuera severamente criticado por asegurar que el cantante Juan Gabriel no partió al cielo en el año 2016 y en realidad se había escondido por una razón muy poderosa, finalmente y de forma impactante quien fuera el abogado del divo de Juárez y posteriormente de sus hijos. El afamado licenciado Guillermo Pous confirmó la verdad, que Juan no partió al cielo y sigue en esta tierra y efectivamente se ha escondido por una razón muy poderosa, pero además impactó al señalar que fueron los hijos del divo de Juárez quienes lo orillaron a esconderse aún en contra de la voluntad del cantante. Visiblemente molesto ya que el hijo de Juan Gabriel, Iván Aguilera, lo contrató durante los últimos 7 años y no le pagó ni un solo peso, el abogado Pous decidió contar toda la verdad y mencionar que los hijos primero mandaron al cielo a Alberto Aguilera y ahora quieren mandar al cielo a Juan Gabriel, haciendo una alegoría de que primero ocultaron a su padre y ahora quieren destruir al cantante con la finalidad de acabar para siempre con el legado de Juanga que sigue vivo como Alberto Aguilera, su verdadero nombre. Durante 10 años representé al querido Juan Gabriel y tras su partida al cielo, su hijo Iván Aguilera contrató mis servicios por 7 años y ahora se niega a pagar mis honorarios por todo el trabajo que le hice de forma impecable. Por eso ha llegado el momento de hablar, no puedo ser directo pero espero entiendan mi alegoría. Alberto Aguilera no murió, sus hijos lo mataron, guiño de ojo, guiño de ojo, y ahora también quieren matar a Juan Gabriel, entienden, guiño de ojo, guiño de ojo. O sea, en resumen, ninguno de los dos murió, ni Alberto ni su personaje de Juanga. Siguen vivitos y coleando y está escondido porque sus hijos así lo decidieron y como no me pagaron, ahora soltaré toda la verdad, chinguesú, comentó el licenciado. Empezaron a matar a don Alberto y ahora matar a Juan Gabriel, ¿no? Pues empezaron a matar a don Alberto y ahora matar a Juan Gabriel, ¿no? Bob mencionó que como todos suponían, Juan Gabriel sigue vivo y está escondido, pero algunos suponían que el propio cantante había fingido su muerte por distintas razones, pero ahora reveló, sus hijos lo orillaron a esconderse y en breve revelará toda la verdad. Aquí tengo esta foto que me tomé con Juan Gabriel este año 2024. Como pueden ver, está más arrugadito y con canas por el paso del tiempo. Así que o los hijos me pagan por los siete años que les trabajé o revelaré más fotos y videos de Juanga y dónde está escondido. Y al primero que le avisaré será a Jorge Carvajal para que vaya a cubrir la nota y le presente al mundo al verdadero tivo de Juárez en la actualidad, que lo digo yo, su abogado, nunca partió al cielo y sigue vivo. Por ahora que lo sepa el mundo, Juan Gabriel está vivo y si se escondió fue por culpa de sus hijos, puntualizó tajante el licenciado. Empezaron matando a don Alberto y ahora matando a Juan Gabriel, ¿no? Empezaron matando a don Alberto y ahora matando a Juan Gabriel, ¿no? Empezaron matando a don Alberto y ahora matando a Juan Gabriel, ¿no? Gracias.